¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo amigos de Asuntrois y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros con esta cajita misteriosa de My, de Xiaomi. ¿Qué contendrá esta cajita? Pues nada más y nada menos que los nuevos auriculares los nuevos auriculares in-ear llamados conocidos como círculo de hierro o los auriculares híbridos de Xiaomi que vamos a poder conseguir por apenas 20 euros, no llega a los 20 euros y son unos auriculares con acabados premium que están a la altura de auriculares que incluso le quintuplican en precio. Unos auriculares muy muy premium con una calidad de sonido excepcional y una tecnología acabados en metal que a continuación vamos a pasar a revisar con todos vosotros. Vamos a comenzar como no podía ser de otra manera con el unboxing de la cajita y como podéis ver viene esta cajita tan práctica, tan elegante con el logo de mi ala en su parte frontal. Para abrirla simplemente vamos a estirar de aquí y vamos a rasgar voy a utilizar una herramienta, vamos a rasgar por aquí y vamos a pasar a abrir los auriculares que ya os digo están por debajo de los 20 euros y son unos auriculares que nos ofrecen una calidad y unos acabados premium, una calidad de sonido inmejorable un sonido 3D envolvente. Como veis aquí viene una cajita que la vamos a abrir también, si podemos no creo que venga nada aquí dentro, vamos a ver. Pues sí, aquí nos vienen unos recambios para la oreja de varias medidas en concreto vienen 6, dos para medida XS, medida L y medida XL, o sea para varios tipos de oído y que nos citamos cómodo con los auriculares bien, apartamos el papel y vamos a ver, viene con el folleto, la garantía Xiaomi y con este código de barras, código QR para escanear y las especificaciones técnicas del producto y simplemente tenemos que estirar para sacar los auriculares vamos a sacarlos con cuidadito, viene muy bien presentado el producto y como os digo nada más probarlo vais a ver como es un acabado muy premium, simplemente la presentación del producto ya es digna de Xiaomi aquí lo tenemos ya afuera, todo bien organizado en su cajita y un cable con recubrimiento de Kevlar que lo que va a hacer es que sea una sensación rígida del cable aunque sigue siendo maleable como cualquier otro cable lo que va a hacer que sea imposible que el cable se nos enrede como podéis ver aquí, el cable es una longitud, o sea cuenta con una longitud, voy a abrir el enfoque cuenta con una longitud de 1,250 metros, o sea un metro y cuarto y como veis aquí es un acabado en metal y optimizados, o sea preparados para que la sensación cuando nos los introducimos en el oído sea espectacular estos auriculares como os digo cuentan con una tecnología de sonido envolvente que va a hacer que la calidad de música sea muy muy espectacular si nos vamos a hablar más de las especificaciones pues lo que os digo, Xiaomi nos ofrece por apenas 20 euros unos auriculares INEAR de gran calidad, con acabados metálicos, como podéis ver aquí, CNC y con un diseño espectacular, sin olvidar lo que realmente interesa que no viene a ser otra cosa que la calidad del sonido un producto muy bueno a la altura de auriculares que nos van a costar mucho, mucho más o sea auriculares que nos van a costar incluso 3, 4 o 5 veces más os digo que es un sensacional sonido envolvente 3D gracias a su controlador dinámico y dos conductores de tipo bidireccional denominados Balancer Armature o Armature, como se tenga que decir esto bien, para dejarnos de rollos técnicos e historias raras unos auriculares gama premium a precio de gama baja que es lo que nos tienen acostumbrados los amigos de Xiaomi un sonido de puta madre, digno de auriculares INEAR de otras marcas que nos van a costar hasta 5 o 6 veces más que estos Xiaomi Hybrid Hardphones Xiaomi Hybrid Hardphones o más conocidos como círculo de hierro de Xiaomi lo dicho, una longitud del cable de 1,250 metros diseñado el cable en Kevlar para que se haga imposible que nuestro cable se nos enrede y la cámara en la que está montado el auricular la cámara CNC, que es un acabado metálico está construida en 20 pasos para evitar que los auriculares cuando suenan desprendan sonidos o sea, desprendan aire que es lo que suele suceder con los auriculares esto lo que hace es que el sonido se concentra mejor en la cámara y no pierde calidad de sonido por ningún lado como os digo unos auriculares muy buenos están construidos o sea, el acabado es en plata y bueno, lo que os digo una muy buena opción para el que quiera disfrutar de buena música en su smartphone, tablet sin necesidad de tener que gastarse un dineral en ello como veis aparte de tener la opción de música también tenemos aquí este interesante estos interesantes botones también acabados en metal desde el cual tenemos un micrófono con reductor de ruido para las llamadas y el control de volumen más menos lo dicho si queréis optar por unos auriculares de gran calidad y sin tener que romper la hucha ni desembolsar demasiado dinero estos Xiaomi Hybrid son una gran opción de compra por un poquito menos de los 20 euros si queréis un buen proceso yo ya 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 ya